Estamos aquí en Teatrando Teatro, Cine y Más, y vamos a platicar con unos de los invitados que tenemos el día de hoy. Ella es Marlene Díaz y Jorge García, ella es actriz y él es asistente de producción de una obra que se llama Pinche Pájaro Estúpido. Así se llama la obra, a mí no me dirán nada. Ahorita nos van a explicar de entrada por qué se llama así, por qué tiene ese nombre, y nos van a dar como una breve sinopsis de qué se trata, que se ve que está muy interesante esta obra. Pero bueno, antes de que vayamos a la obra, me gustaría preguntarles, chicos, un poquito, para que también conozcan a ustedes como artistas, que nos cuenten un poco de ustedes. ¿Cómo es que llegaron a la actuación, al teatro? ¿Qué los inspiró? ¿Qué vieron? ¿Quién les dio el consejo? Decían actor, actriz, métanse a esto, está bien padre, se van a ser millonarios. ¿Quién les dijo? Ojalá. Cuéntenos un poquito de ustedes. Bueno, yo soy Marlene Díez, soy actriz, soy originaria de la ciudad de Colima, y la verdad es que desde muy pequeña tuve el sueño de ser actriz. Afortunadamente fui impulsada por mi familia, sí me siento muy afortunada por eso. Siempre me apoyaron con mis sueños, entonces decidí venirme a estudiar la carrera de actuación, a mis 19 años. Soy egresada de la carrera de Casa Azul Artes Escénicas, y bueno, ya egresé hace cuatro años. Ya, un buen rato. Sí, y bueno, pues ya me he dedicado a elaborar, a buscar oportunidades en teatro, cine, televisión, cualquier rama de la actuación. Muy bien, Marlene. Perdón, dije Marlene Díaz, que es Marlene Díaz. No te preocupes, Amanda. Pero bueno, y cuéntanos, Jorge, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo me llamo Jorge García, nací acá en la Ciudad de México. Gran parte de mi vida la pasé viviendo en el norte del país, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tuve la oportunidad de participar en varios ensambles de teatro musical infantil, niño actor de casa, pero eventualmente al momento de tomar una decisión profesional o de profesionalizar la actuación o el arte, yo me decidí por no hacerlo y estudié la licenciatura en Derecho. Soy abogado de formación universitaria. Actualmente estudio una maestría en gestión de negocios y gestión del talento humano. Y bueno, por X o por Y, pues yo nunca dejé de ver teatro, de ver cine, de escuchar música, de escribir un poco de reseña y demás. Y en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de conocer a Marlene y conocer al productor principal de la obra, que se llama Modesto Magallanes, que también actúa dentro de la obra. Y bueno, es que se dio la oportunidad de poder trabajar con ellos en la producción. Ok, pues estar en producción lleva su chiste. Y pues qué padre, he conocido a varios actores que también son abogados y pues siempre se necesita uno, ¿verdad? Una vez, les voy a contar una anécdota, estábamos haciendo teatro independiente con unos cuantos, pero éramos súper chavitos, teníamos como diecisiete años y entonces no sabíamos, ¿verdad?, que por andar pegando publicidad o andar dando flyers te podían llevar. Eso no, o sea, tienes que tener un permiso específico. Y bueno, nosotros que hacíamos todo por amor, pues que se llevan al director, a la delegación antes de la función. Y pues bueno, bendito sea el hermano de uno de los actores, era abogado y lo alcanzó a sacar antes de, bueno, ya cuando íbamos empezando función, pero bueno, todos nerviosos, no sabíamos qué hacer. Algunos se pusieron a llorar porque eran muy chavitos, trece, catorce años y pensaban que ya lo iban a meter a la cárcel. No, de repente, pues son todas las cosas que como en cualquier negocio o en cualquier empresa se desconocen, ¿no? Claro. El empresario, el emprendedor o quien tiene la idea de hacer algo y de materializarlo, generalmente lo hace y ya, ¿no? Si alguien quiere dedicarse a fabricar mesas y sabe cómo hacerlo, va a comprar la materia prima, arma el molde y la empieza a producir y a fabricar, pero, 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 gran pero, todas las personas siempre ignoran el apego a la norma jurídica, ¿no? Ya voy a empezar aquí con mis tips de abogado. Pero en derecho ahora se llama políticas de cumplimiento jurídico, ¿no? Que debería de haber un departamento en todas las empresas o en todos los emprendimientos para supervisar precisamente el no salirnos de la norma a la que nos debemos de apegar, pero, pues, desafortunadamente nadie lo, lo hace, ¿no? Digo, aquí en el, el volantear es una cosa hasta cierto punto pequeña, no pasa de un arresto o una multa. Una multa. Y si tú estás, este, volanteando, pero, pues, ya en una empresa grande, no sé, que se dedican a manejo de desechos tóxicos, químicos, se olvida, o sea, puedes cometer un delito o te puedes hacer acreedor de una multa billonaria, trillonaria, ¿no? Por parte del gobierno federal, entonces sí es bueno siempre tener al, al, al diablo en casa, ¿no? Es bueno saber, Jorge. No, y además necesitamos, sobre todo, si eres actor y te gusta, también te apasiona tu, tu, tu carrera, porque sabes que las cosas, este, con los contratos, ¿no? De, de. Sí, claro. De los talentos. Necesitamos muchísimo que también haya gente que esté, contadores y abogados especializados también en el gremio de la actuación y de estos contratos que uno como actor no, no, o sea, no, uno, mira, se queda en un proyecto y uno está tan feliz de a ver si quedaron en una serie, en una peli, en una obra, pues, que firma, ¿no? Y muchas veces, te lo juro, porque me ha tocado y lo he hecho en algunas ocasiones, ni siquiera leemos, o sea, firmamos por remoción y decir, sí, 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 ya, ya, contrátenme. Pero hay un montón de cosas que sí necesitamos también como, como, como actores saber, este, y pues, no sé si tú ejerzas, pero ojalá también en algún momento, si, si te interesa, pues necesitamos abogados especialistas en, en todo lo que son estos acuerdos que se hacen con las plataformas, con las producciones, con, ¿no? De que de repente nos quieren ahí tener por un llamado en tres meses exclusivos, a veces es, es un poco. Es un poquito arbitrario, ¿no? O sea, tanto los abogados que elaboran los contratos para, para todas las personas que trabajan en el medio del espectáculo, pero sí, justamente, todos los que se involucran, también desconocen que, que el contrato no solamente garantiza el pago, ¿no? Claro. O sea, no solamente, porque es el, es el miedo del artista, ¿no? Yo sí te firmo el contrato, porque si no, después, ¿cómo te cobro, no? Pero hay tantas cosas que vienen, eh, fuera de, de la gratificación económica, del pago, los horarios, las regalías, justamente, como estás diciendo, las, este, exclusividades, ¿a qué más me comprometo? Porque de repente viene el productor o con el que firmaste el contrato y te dice, no, pero es que el contrato, los honorarios por actuar eran una cosa, pero aparte vas a tener que ir a, eh, setecientas firmas de autógrafos o tu imagen, la voy a utilizar en pósters, tazas, vasos, playeras, y pues, al final, viene en el contrato y no lo leíste, ¿no? Exactamente. Afortunadamente, no se les dice que lo, que lo lean, ¿no? Digo, de este lado, yo trato de ser lo más transparente posible y siempre decirles, lean, 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 no me dañe a mentir, lean, este, eh, de hecho, les dije todavía, no firmen el contrato, si no lo quieren firmar, no lo firmen, llévenselo, leanlo, estudienlo, y ya luego vienen y me lo presentan firmado, ¿no? Ay, no, bueno, ojalá si fueran, pero luego muchas veces, ¿no? Así, en el día del llamado y te están presionando. Firmale, firmale, firmale. Sí. Pero sí, como dices, este, Jorge, es muy importante para nosotros como actores informarnos, porque al final de cuentas, son nuestras firmas, ¿no? Tanto en los contratos como en las cosas de las facturaciones y el SAT y todo eso, que también es todo un rollo. Entonces, yo sí les recomiendo, queridos compañeros actores, hay que informarnos, hay que, hay que, este, ahorita que nos den sus redes también, por si alguien necesita ahí, este, un abogado en algún momento, este, que, que le sepa al, al medio, hay que informarnos y hay que prepararnos y hay que tener gente cerca que, que le sepa por si tenemos dudas, porque es muy común y luego nos atoran por eso. Entonces, como dice Jorge, pues, sí. Pero, este, bueno, ya, ya estamos aquí echando otro tipo de chismes, pero siempre es bueno saber. Luego, luego me invitas a mí nada más y platicamos. Sí, no, estaría excelente. No, si, si me lo permites, con todo gusto. Jurídica, contable, administrativa, porque es muy interesante, es bonita y es interesante. Sí, sí, una, una charla en donde, al menos los tips más básicos para todo mundo, estaría excelente y también, pues, que nos des tu información para que, si ya hay algo más, pues, específico que quieran saber, pues, ya se comunican contigo y, pues, ya se ponen de acuerdo ahí para alguna asesoría o alguna contratación o lo que sé. Pero, bueno, sí, estaría excelente, te lo juro que te lo voy a pedir. Oye, pero, bueno, ahora sí, cuéntenme un poquito de esta obra, Pinche pájaro estúpido, espero que no me censuren la palabra, pero antes no censuraban, pero últimamente ya censuran varias cosas. Pero, bueno, cuéntenos un poquito de qué va y por qué se llama así. Yo me siento que es como de temas de búsqueda, de la gran búsqueda del ser humano, pero cuéntenme un poquito. Ok, bueno, principalmente, Pinche pájaro estúpido es una adaptación y traducción de una obra norteamericana que se llama Stupid Fucking Birds. Es una obra del dramaturgo norteamericano Aaron Posner que, bueno, ahorita es uno de los dramaturgos más conocidos en el teatro en Estados Unidos. El dramaturgo está muy movido, dirige, escribe, también actúa. Su esposa también es actriz. Y él está muy metido en el teatro, en concreto en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que hace Aaron Posner con Stupid Fucking Birds es que él readapta, reinterpreta y mezcla muchos de los escenarios que se plantean en el texto original, que es La Gaviota, de Anton Chejo. Podríamos decir que nuestra obra o nuestra puesta en escena es en realidad una semi-adaptación y readaptación de ambas obras, ¿no? Porque tuvimos la fortuna de contar con una gran traductora que se llama Jimena Lima. Y Jimena no solamente tradujo el texto de Aaron Posner y decir, ya, ¿no? Ya le cambié todas las palabras al español y listo, ¿no? Tengan su texto, actúenlo, ¿no? Diríjalo y actúenlo. No. Jimena lo que hace es un análisis denso y profundo de ambas obras para encontrar el eje de equilibrio entre las dos, tanto en La Gaviota como en Stupid Fucking Birds y poder hacer una adaptación de Stupid Fucking Birds, pero respetando algunos de los fondos y de los pensamientos y de las situaciones originales que se planteaban en el texto de La Gaviota. Entonces, nuestra obra es eso, es una readaptación y es una respuesta, digamos, de ambas a cierto punto en un contexto moderno, en un contexto actual en el que, bueno, se toma de punto de partida los escenarios planteados en La Gaviota, esta relación tormentosa que tienen Treclet y Nina, que acaban de hacer Juan y Nina, y bueno, la serie de eventos desafortunados que se desencadenan por esta relación tormentosa que tienen, ¿no? Ok, pues suena bastante interesante, ¿no?, esta combinación de textos que están haciendo. Cuéntame un poquito, mi querida Marlene, porque está en un tono de comedia, de comedia oscura, que es como para todas las edades, y pues básicamente el texto en la obra trata sobre el amor, el éxito, el reconocimiento, la felicidad, esa constante búsqueda del ser humano, ¿no?, de algo que siempre queremos alcanzar, pero que al mismo tiempo, pues es difícil, porque, pues, ¿qué es eso, no?, ¿qué es el amor?, ¿qué es la felicidad?, ¿qué es el éxito? Cada quien tendrá sus propias, su propia definición, ¿no? Sí, claro, bueno, todos los personajes acá, somos siete personajes en escena, cada quien pasa por sus tormentos, por sus guíos amorosos, sus triángulos amorosos, que también se ve mucho en esta puesta en escena, y, bueno, las ambiciones también que cada personaje tiene, las tragedias que cada personaje está pasando y está lidiando en ese momento, ¿no?, y las relaciones interpersonales que tenemos con los demás personajes. ¿Y cómo ha sido todo este proceso de creación, ¿no?, para poder abordar este texto? ¿Qué tanto han, cómo ha sido, sí, el proceso con el director, que es Rodrigo González, para con ustedes, con los actores? Rodrigo y Jimena, la verdad es que nos han acompañado mucho, nos han guiado en todo este proceso, hemos tenido muchas lecturas con ellos, muchos análisis, yo personalmente tomé el texto original de La Gaviota, le di una leída, profundicé en ese texto, y, bueno, después me regresé nuevamente al texto que estamos trabajando ahorita para encontrar qué puentes hay entre los personajes, y sí, me he sentido muy guiada por Rodrigo, él nos ha ayudado mucho en el tono de la comedia, de la farsa, entre lo trágico que también pasa en diversas escenas, pero sí, se lo debemos mucho a Rodrigo. ¿Esta es la primera temporada que van a tener? ¿Es estreno internacional, yo diría, o ya han tenido temporadas anteriores? Es la primera temporada que tenemos, y de hecho es la primera vez que Stupid Fucking Bird se traduce al español. ¡Ay, qué maravilloso! Cuéntenme, ¿dónde, cuándo, a qué hora para que la gente pueda, pues, irse preparando? Porque, pues, ya, ya están estrenando. Ya, bueno, nos vamos a presentar todos los días viernes, sábado y domingo, en horarios habituales de teatro, viernes a las ocho, sábado a las siete, domingo a las seis, en el nuevo Teatro Varsovia, que está ubicado en Varsovia número nueve, en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, ahí súper cerca del Ángel de la Independencia. Tenemos promociones en taquilla, directamente en el teatro para estudiantes y adultos mayores. También tenemos jueves de dos por uno en Ticketmaster. Si no pueden ir al teatro, si no tienen tarjeta para el Ticketmaster, pueden mandarnos un mensaje por Instagram o al WhatsApp, que viene también en la página, y les facilitamos la compra de sus boletos de la forma más sencilla. No hay lío al respecto. No hay pretextos para no ir a ver la pinche obra, como decimos nosotros, ¿no? Justo lo que siempre decimos acá es que lo que queremos es llenar los teatros, que la gente vaya, que conozca el trabajo, que conozca las historias. Así que siempre decimos, pónganse en contacto en las redes sociales, ahorita que nos pasen las redes sociales, y pues para ver de qué forma los apoyamos, ¿no? Ahí si se juntan un ponchecito de varios, pues se les hace descuento, se ve la forma para que puedan ustedes, pues, asistir a ver Pinche Pájaro Estúpido y que no se la pierdan. Entonces, pueden darnos las redes sociales, por favor. Estamos en Instagram como arroba pinche pájaro estúpido. Todo el trabajo de publicidad se ha hecho a través de Instagram y todo el arte y diseño de la obra está en la página de Instagram. Bueno, destinamos Instagram porque nos gustaba mucho las cuadrículas y todo para contar otra historia a través de esta red social. Entonces, si ustedes se meten a nuestra página de Instagram, pueden conocer la historia individual de cada uno de los actores y un poquito de la historia también del personaje que interpretan y que encarnan esos actores y estas actrices. Además de breves avances de la obra, instrucciones para llegar al teatro, conocer al director, a la traductora, al escenógrafo, a los miembros de la producción. Ahí pueden conocernos a todos para que se hagan una idea de quiénes somos, de qué trata esto y que desde antes de llegar al teatro puedan identificarse con alguna o con alguno de nosotros y que puedan empatizar un poquito más con esta obra, ¿no? Muy bien, pues ahí están las redes sociales. Nos pueden dar también sus redes sociales, bueno, si están ustedes de acuerdo y pues bueno, también Jorge, por si alguien tiene ahí que requiera un abogado, ¿verdad? Entonces, si nos pueden dar sus redes. Claro que sí, yo estoy en Instagram como arroba martíes oficial. Y yo estoy en Instagram como es está raro el nombre, es ant como antonio punto onion 97. Ya le voy a cambiar ese nombre, mejor. Ok, pues ahí están las redes sociales, por favor, pónganse en contacto para que puedan ahí pues también ver las, como dice, las fichas de todos, están los personajes, están los actores, los directores, la traductora, para que conozcan más, se acerquen más a este equipo y puedan ir a ver Pincha Pájaro Estúpido y no se la pierdan, la temporada es algo algo corta, viernes, sábados y domingos hasta el 4 de agosto en el nuevo Teatro Varsovia. Ay, ese teatro anda con todo últimamente. El 11 de agosto. Hasta el 11 de agosto, perdón, hasta el 11 de agosto, ok, así que pues, bueno, hay un fincito de semana más para que no se lo pierdan y para que puedan ir a ver Pincha Pájaro Estúpido y por favor, síganos en redes sociales, recomienden, ya saben, siempre les pedimos que recomienden. Marga, cuéntanos un poquito, sin spoilear mucho, sobre tu personaje, qué es lo que más te gusta de tu personaje, te conmueve, de qué manera conectas con él. Lo que más me gusta de mi personaje que es Nina es esa dualidad en sus emociones, ¿no? Que vemos desde su parte más vulnerable hasta su ambición más desenfrenada y que ella tiene muy claros sus sueños y sus objetivos y va por ellos. Para no spoilearles qué más pasa con ella. No, hay que ir a verla. Aquí tengo que es para todas las edades, sí pueden ir desde muy chavitos o a partir de qué edad pueden recomendar, la obra. Pues todas las edades haciendo referencia al público, digamos, habitual o general de teatro, ¿no? El teatro yo creo que si no es infantil no puede ser como visto por gente por encima de los 14, 15 años, ¿no? Si eso es público general para nosotros es tomar desde los 14, 15 años en adelante. Sin embargo, sí podría ser vista por alguien tal un poquito más chavito entre los 12, entre los 13 tal vez, pero sí hay un par de temas que pueden ser bastante fuertes para un niño. Sí, niños de entre, no sé, entre 6 y 10, 11 años, no es una obra para ellos, para ellas, pero sí es una obra para adolescentes jóvenes adultos de todas y adultos de todas las edades, ¿no? Ahí está el dato, entonces, para que vayan, de preferencia, pues no tan, no tan chiquitos, este, pero pues bueno, vayan a ver Pinche Pájaro Estúpido, no se la pierdan en el Teatro Varsovia, si no lo conocen, porque ya hemos tenido aquí varias obras que se están presentando en esa obra, en ese teatro, pues vayan a conocer el teatro también, este, por favor, suban a redes sociales y si visitan la obra, recomienden a sus amigos, tómense la fotito con el póster afuera, ya saben, lo que siempre les decimos, ayúdenos a compartir, a compartir este programa, a compartir las redes sociales de, de la compañía de Pinche Pájaro Estúpido, para que vayan a, pues para que mucha gente más se entere, ¿no? El teatro siempre es un, es una buena forma de pasar las tardes, las noches, y ahorita que están estas lluvias, ya para que se arriesgan a estarse ahí y enojando en el tráfico, en el transporte público, si están cerquita del teatro, mejor váyanse al teatro, ¿no? Y ya se esperan a que pase todo el caos, mientras se divierten, aprenden, reflexionan, y ven una, una obra con grandes textos, como esta obra que es Pinche Pájaro Estúpido, viernes, sábados y domingos hasta el once de agosto, ¿me repites nada más los horarios, mi querido Jorge? Sí, sí, viernes a las ocho, sábados a las siete, y domingos a las seis de la tarde. Ok, oigan, ¿y a quién se le ocurrió? ¿Quién dijo por qué no montamos, o sea, por qué no montamos esta de Pinche Pájaro Estúpido y hacemos la mezcla con textos de la gaviota? ¿Por qué montar esta obra? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién le dio la gana? ¿Quién tenía estas ganas, esta curiosidad? Uno de los miembros del elenco tuvo la oportunidad de estudiar, me parece, su carrera de actuación en Nueva York. Entonces, él estaba muy en contacto con todas las obras que se están promocionando, publicitando, difundiendo, escribiendo en Nueva York, en concreto, más que en Estados Unidos, pues Nueva York que es donde todo mundo va, ¿no? Y quiere ahí hacerse un lugar entre todos los teatros grandes, chicos, medianos, ¿no? Entonces, él conoce la obra en Nueva York, la compra, la lee, se clava durísimo con el texto, de hecho, empezamos a hacer la traducción y él ya se sabía los, o sea, ya tenía una noción, una idea de cómo iban a quedar traducidos los textos porque me imagino que su cabeza los habrá traducido cien veces, ¿no? Mientras él leía la obra. Entonces, al momento de hacerse el planteamiento de montezas, de realizar un montaje, él propone pinche pájaro estúpido, se pensó que era una buena idea adaptar esta obra, traducirla y adaptarla y bueno, se logró, se llevó a cabo. Ya vino de Jimena, después, ni siquiera de nuestro director Rodrigo González, vino de Jimena el tomar elementos sustanciales de la gaviota para no despegarnos del texto original. Para Jimena era muy importante traducir Stupid Fucking Bird con la gaviota como un diccionario y como un eje narrativo, literario y filosófico porque ella no quería perder la esencia de qué estaban pensando los personajes hasta cierto punto y aquí es bien interesante porque lo platicábamos anoche en otra entrevista que tuvimos, los personajes de la gaviota pareciera que no son tan responsables de sus actos como si lo son los personajes de Stupid Fucking Bird o de pinche pájaro estúpido, hay una línea literaria donde la literatura hoy en día es muy racional, hoy en día a todos le buscamos una explicación racional, esta explicación racional de las cosas, yo quiero entender el amor pero ya no como una idea filosófica sino que tengo que entender como una emoción química un cóctel de morfinas etcétera, etcétera y tiene que ser cuantificable, probable, medible, etcétera, 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 los textos clásicos todavía los textos como la gaviota son un poquito más dejados a estas ideas como de fe como de siempre creer en la esperanza en Dios y no ser tanto o tan apegados a la razón, ¿no? Entonces Jimena hace un trabajo muy espléndido porque logra conservar los ideales de los personajes originales de la gaviota que son muy místicos hasta cierto punto pero volviéndolos bastante crudos y racionales como somos los seres humanos hoy en día, ¿no? Entonces estos personajes sí tienen todo ese toque de mysticismo y como de mucha magia como si vivieran en el drama ruso del siglo diecinueve o del siglo dieciocho pero al mismo tiempo son personajes súper crudos, súper racionales y que se toman una decisión sabiendo que esa decisión es mala, sabiendo que esa decisión es buena, sabiendo que le van a hacer daño a alguien más, sabiendo que van a lastimar, que van a herir, que van a sufrir y nunca culpan al destino, a la vida, a Dios, etcétera, etcétera, o sea, ellos deciden al final tomar la responsabilidad de sus propios actos y asumir lo increíbles o lo despreciables que podrían llegar a ser ellos como personas o sus propios sus propios actos, ¿no? Así es, bueno, como seres humanos somos bastante complejos, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que hoy en día pues también tendríamos que hablar, ¿no? Cada quien toma sus propias decisiones y muchas veces pues se sabe a lo que se está uno enfrentando el precio que va a tener que pagar y si no, pues pensar justamente en eso que cada vez que tomamos una decisión o elegimos un camino pues va a haber un precio que pagar, va a haber a lo mejor a alguien a quien vamos a lastimar, etcétera, ¿no? Pero pues que nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos y nuestras decisiones. Pues enhorabuena chicos, felicidades por este proyecto, les dico muchísima mierda. Este es un proyecto de Magallanes Producciones y pues están precisamente debutando con un proyecto de este tamaño, así que ojalá que les vaya padrísimo en toda la temporada, que vaya muchísima gente que se extienda esta temporada o que vengan otras próximas más. Hacer una producción no es cualquier cosa y pues bueno, cuéntenos nada más de volada también quién más está siendo parte del elenco, del equipo técnico que está con ustedes. Sí, el elenco está integrado por Marlene que está aquí al lado mío interpretando el personaje de Nina, perdón, André Bernat interpretando el personaje de Con, de Connie o de Conrad, como se le llama muchas veces en el texto. Después tendríamos a Carmen Becerra interpretando a Emar Cadina, que es la mamá de Con, Paco Francisco de la O interpretando a Dev, al tío Zorn, perdón, que es el tío de Con, hermano de Mar Cadina. Tendríamos a Jorge Escandón que interpreta el personaje de Dev, que es el mejor amigo de Con. Tendríamos a Karen Flores interpretando el personaje de Mash, que es la persona que está ahí como enamorada de Con, pero el Con no le hace mucho caso. Y finalmente tendríamos a nuestro productor Modesto Magallanes en el papel de Doyle Trigorin, que es el marido, la pareja de Mar Cadina. En la dirección está Rodrigo González, la escenografía corre a cargo del escenógrafo Mario Marín, la producción general corre a cargo de Modesto Magallanes, en la producción ejecutiva de asistencia está tu servidor Porfi García, en la asistencia de producción está Andrés Torres Orozco, este, y en, también en la asistencia de dirección está Jaso, Jaso, ¿Cómo se llama Jaso? Carlos Jaso. Carlos Jaso. Sería básicamente todo el, Carlos Jaso, sí, sí, seríamos todo el 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 equipo y el y el equipo. Y bueno, obviamente nuestra traductora, perdón, Jimena Lima, seríamos todos los miembros de la, de la producción y del el elenco. Ok. Pues vayan a ver, la traducción nunca es fácil, quiero decirles porque no, no es tan literal como, como si uno agarrara el texto y lo pone en el Google Traductor y te aparece, ¿no? hay un montón de de circunstancias de cosas que hay que tomar en cuenta entonces pues un traductor de de obra literaria, de obra dramática, pues siempre tiene una una gran chamba este porque de eso puede depender un montón de cosas, entonces este es un trabajo complejo y bien interesante, ya hemos traído por aquí algunos traductores y nos han hablado pues justamente de de todo lo que conlleva hacer una traducción de una obra. Chicos, pues muchísimas gracias por su por su tiempo, les deseo muchísima mierda en en su estreno, en sus cada una de las funciones y pues por favor vayan a ver pinche pájaro estúpido al Teatro Varsovia, Marlene nos recuerdas nada más las fechas y horarios para que no se la pierdan. Claro que sí, vamos a estar del diecinueve de julio hoy al once de agosto, viernes, sábados y domingos en los horarios de viernes ocho de la noche, sábados siete de la tarde y domingos seis de la tarde. Pues ahí está. En el Teatro Varsovia ubicado en calle Varsovia número nueve, Colonia Juárez. Bien céntrico también, así que no hay nada que perder, láncense, ténganlo ahí apuntado, por si un día se toran un viernes, un fin de semana y en el tráfico ya les dije, mejor váyanse al teatro y dicen, bueno, iba a ir la siguiente semana, de una vez voy y la otra semana vengo otra vez, no pasa nada. La ventaja del teatro es que cada función siempre es diferente y pues van a van a encontrar a lo mejor o van a descubrir cosas nuevas y repiten función. Así que ustedes vayan al teatro, no dejen de ver Pinche Pájaro Estúpido, corta temporada, se les va a acabar si no se le aplican, entonces yo digo que vayan haciendo ya su plan y pues chicos, muchísimas gracias y mucha mierda en esta temporada. Muchísimas gracias, Samantha. Muchas gracias, Samantha. Que tengas excelente día. Gracias a ustedes y éxito en su estreno. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.